El Gobierno Nacional, además de los empresarios privados de Bolivia, suscribieron un acta de entendimiento que proyecta liberar garantías y mejorar el cumplimiento de contratos de construcción para garantizar la adjudicación de obras en el país y de esa manera dinamizar al sector productivo. Acordados principalmente ha sido la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando las empresas han sobrepasado un 70% de ejecución, pero también hayan cumplido en tiempo la ejecución de las garantías. Vale decir que una vez que se ha cumplido el 70% de las obras, nosotros procederíamos a devolverles este 70% y solamente quedaríamos con un 30% de garantía, siempre y cuando se haya demostrado que la empresa tiene un buen cumplimiento. Exacta establece la devolución de garantías de incumplimiento de contrato, siempre que exista una ejecución del 70% de la obra en los plazos establecidos, liquidación rápida de la garantía al término de una obra y el incremento del porcentaje de la subcontratación de la empresa. Que sin duda beneficiará al Estado en la ejecución física y financiera de sus proyectos y presupuestos de manera más eficiente y oportuna. Al mismo tiempo permitirá y motivará una mayor participación y cumplimiento de ejecución de obras por parte del empresariado nacional. Este documento fue suscrito por los ministros de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Davor Vargas, acompañado por el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Y por eso en las reuniones que teníamos con el sector empresarial, oíamos sus preocupaciones y sugerencias y nosotros decíamos, vamos a hacer todo en favor del sector de la construcción, siempre y cuando garanticemos que el Estado no pierda. El Estado no puede perder, porque el Estado es todo Bolivia, somos todos los bolivianos. La unión de todos los bolivianos se llama Estado de Bolivia. Entonces la idea es, estamos dispuestos a firmar cualquier documento, a dar un apoyo al sector de la construcción, siempre y cuando, siempre garanticemos que el Estado no pierda dinero. Porque si el Estado pierde dinero, pierden dinero todos los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.